Música Hola Tremendings Estaba limpiando un poco mi casita porque estaba un poco sugi Mi mamá ha ido a comprar todo para decorarla Muchos me pedisteis como decorarla Y hoy os lo voy a enseñar Música Por fuera la tengo algo decorada He puesto flores en las ventanas Mirad, son margaritas y hortensias Música Mirad, aquí tengo una bicicleta Con flores y con un gnomo ¿Cómo queréis que se llame? Poned en los comentarios Música Música ¡Qué mono! Mirad, y aquí tenemos el espantapájaro Música Es muy mono Bueno, mona Música Mamá está a punto de llegar Qué ganas tengo de ver lo que ha comprado Mientras tanto, os voy a enseñar la cocina y el sofá Música Vení Mirad, este es el sofá Con una grisita Y aquí Hay cajonitos Para meter nuestras cositas Música También tengo la trunada Alicia Mirad, aquí tengo la cocinita Con el grifo Música Con el microondas Música Música Con los fogones Y el horno Ya No he preparado nada Tremendis Lo siento Y aquí tengo los mandos Aquí tengo el kit de limpieza Con la fregona Con el cubo Con un cepillo Y con la escoba Y con el recogedor Hola, Lara Hola, Mami Ya traigo la decoración Para la casita Anda, que estabas con los Tremendis Sí Les has enseñado la casa Pues tengo aquí un montonazo de cosas Mira, ya verás Ponte para aquí, ven Bueno, Lara Voy a ir sacando de la bolsa Todo lo que te he comprado Para decorar la casita de madera Mira Villa Tremendis Va a estar súper mega fashion Con ese teléfono, eh Para que te llamen Cuando haga falta Puedes ponerlo en la mesita, ¿no? Es una mesa auxiliar muy chula A ver, ¿qué más cositas Podemos poner en la mesa? Ay, no, no, no Mira, mira, mira Es verdad He comprado Este marco de fotos Que trae pinzas Y ¿sabes dónde podemos quedar Volgar? Que puede quedar muy bien En aquella pared Mira ¡Qué chulo! Voy a buscarte las fotos Y así ya la decoramos del todo ¡Sí! Mira, Lara Son fotos de cuando erais pequeños Mirad Mirad ¡Qué monja! Con las prenditas Las coletitas Aquí En carnaval Vestida de sevillana Y este es Nico De bebetín Tenía días Un mes Como mucho ¿Lo cuelgas con las pinzas? Sí ¡Qué guay! Te ha quedado súper bien, Lara ¡Qué bonitos recuerdos de chiquitines! Seguro que le hace ilusión A los tremendos veros de pequeñitos Tengo más, ¿eh? Os voy a dar otro Voy a ver, ya verás Que he traído Uno para que pongas al lado del teléfono Mira Este es Nico Y Lara Súper pequeñitos Aquí Nico tendría Pues igual Diez meses o así No creo que mucho es malo Un año más o menos Y Lara tenía Tres años Y llevabas flequillo ¿Visteis qué rubia era? Es que de pequeñita me saliste rubia, Lara Pero luego te he puesto ya de color castaño Puedes ponerla ahí Y también te he comprado Una flor súper bonita Una orquídea Mis plantas favoritas Para colocar detrás de la foto Y ahí te va a quedar súper chuli ¡Qué bonito! ¿Qué te parece la mesa auxiliar del salón? Me encanta A mí también Me parece que queda súper bien Mira He comprado Las letras love ¿Sabes para dónde? Para dónde Encima del cuadro Vamos a colocar aquí Las letras de love Vamos a ir de una en una ¿Veis? La L Aquí La O La O La V La V Y la E Y la E Me parece que queda súper chulo ese rincón Bueno Y esta pared del salón Tenemos que decorarla con unos banderines chulos Y también tenemos marcos de fotos Mira, coge los banderines Tengo también Las maripositas Uy, se me han enganchado Bueno Ahora las deseganchamos Y Los marcos Para ponerles más fotos ¿Qué te parece Lara Si hacemos un poquito de magia Y colocamos ya Toda esta parte de la casa? Sí Venga, pues haz magia La de tres ¿Lo hacemos juntas? Una Dos Y tres ¡Qué guay! Mira, hemos puesto los banderines Y enseñales las fotos a los tremendis Mira Lara Aquí estabas disfrazada de Minnie Ahí en tus clases de ballet Y este es Nico en vacaciones Ha quedado muy mono, ¿eh? Sí Y aquí hemos puesto Además de todos estos banderines Aquí hemos puesto Las maripositas Que hace juego con las letras love Los colores, ¿veis? Mamá, ¿y para la cocina qué has traído? He traído cosas muy, muy guays Primero para la cocina Y luego para la mesa de la cocina, ¿vale? Mira Te he comprado Una batidora Como las de verdad Es de juguete Pero suena, ¿eh? Le ponemos las pilas Sí, ya tiene pilas Me sirve para hacerle la papilla a Sofía Pues tengo más decoración Y accesorios para la cocina Ya verás Mira, te he comprado Unas ollas Para que puedas cocinar Esta también De colador Para cuando cueles Por ejemplo Los macarrones Estas tres sartenes Puedes meterlas en el armario Debajo del fregadero Si quieres Y te he comprado Para que cuelgues Ahí encima de la cocina Este cuenco Esto para batir los huevos Una pinza para recoger la carne Cuando la tengas a la plancha Y la espumadera Bueno, y para ahí encima Te he comprado un bote Para que metas Por ejemplo Los macarrones Está quedando súper chula Bueno, para la mesa de la cocina Te he comprado este servilletero Tan bonito Enseñárselo a los tremendos Es de rosas Vamos a meter dentro Las servilletas Mira, Lara Mete las servilletitas A ver Cómo lo hacemos Así Ahí Y ahora lo apoyamos en la mesa Un par de botes a juego Y la bandeja Para tus cupcakes Que yo sé que te gusta Siempre tener cupcakes En la cocina ¿Te gusta? Sí, me encanta Me parece que la cocina También nos ha quedado Súper guay Y ahora nos toca ir a la habitación Sí Para la habitación Lara Te he comprado cojines De lentejuelas Te puedes cambiar Y escribir Mira Son como las camisetas que cambian Enseñárselo a los tremendos Mirad lo que voy a poner Mira Y esta Qué chula Lara Y mira otros cojines Que te he comprado De donuts Qué guay Y esta es Qué guay No te los comas Que son cojines Ahora voy a poner Este Mira Lara Esto es una lamparita de pared Que se pega Y realmente Se ilumina Qué guay Lo colocas ahí Donde tú vayas a dormir Pues pones esto Al lado de la cabecita De dormir Y le despegas el plástico ¿Vale? Sí Mira Qué guay Está encendido Sí Es súper chulo Es una lamparita de estas de noche Quita miedo Es qué bonita Con el unicornio ¿Eh? Sí Bueno Coloca bien los cojines Para que lo vean Los tremendos Súper colocados Que todavía nos falta Más decoración Lara Y ahora te queda también Esta nube de decoración Que yo creo que te queda bien En aquella pared de allí ¿Eh? La que tienes a tu derecha Vale Qué bonita Y también está encendida Sí Es súper chula Y ya nos va quedando menos Te he comprado estas luces Para decorar todo Por la barandilla de la cama ¿Qué te parece Lara? Muy guay Mira Vamos a colocarlas ahí Qué guay Y así está encendido Y también te da un poquito más de luz Cuando estemos un poquito de noche ¡Oh! Está quedando genial la casita ¿Sabes lo único que nos falta? Hacer un poco de magia En el pecho de la cama Porque está como muy soso Todo blanco ¿No Lara? Con todo lo bonito Que nos ha quedado todo Sí Venga Hacemos magia otra vez Hazla tu aura ¡Una! ¡Los y tres! ¡Hala! ¡Qué guay! Son unos abanicos decorativos Y bueno Ya tenemos la zona de dormir ¿Qué te parece Lara? ¡Me encanta! A ver a los Tremendi Si les gusta la zona de dormir La zona del salón O la zona de la cocina Nos dirán, eh O el exterior O todo Oye Se nos olvidó poner la alfombra ¡Baja, corre! ¡Vamos! Bueno Lara Antes de poner la alfombra Mira Te he llenado De cupcakes La bandeja Te he comprado La barra de pan Para hoy cenar ¿Vale? Y también te he llenado La despensa ¡Wow! Con huevos Cereales Refrescos Arroz Bueno Alguna cosita Para que puedas cocinar ¿Vale? Sí Y aquí tengo La alfombra azul ¡Qué bonita! Como la casa lleva azul Vamos a colocarla juntas Cógelas por allí Por aquella esquina A ver Así Es super calentita Si os ha gustado La decoración De Villa Tremendins Darle un like Adiós Yo me voy a comer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!